Bienvenidos a los resultados de la lotería lunes 26 de diciembre del 2022. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 8, 5, 9, 2, serie 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.